¿Recuerdas a una de las caricaturas más emblemáticas de los ochentas? Pues en Oddball te refrescamos la memoria. Con 58 años de su emisión final, los Picapiedras siguen vigentes, pues su legado sigue presente. Con un total de 166 episodios, divididos en 6 temporadas. Use mi silla, mi querida suegra, yo te sentaré en una piedra. Una de las series animadas más exitosas de la historia de la televisión, creada por William Hanna y Joseph Parvera, apareciendo por primera vez en televisión por la cadena ABC, el 30 de septiembre de 1960 hasta 1966. Convirtiéndose en el show animado más visto de esa época. Actualmente, sigue siendo una de las historias más originales y más longevas que existen. ¿Y cómo no iba a ser una de las series más favoritas del público? Si estaba ambientada en la prehistoria y todos soñábamos con tener a un dinosaurio comodino de mascota y tener el famoso tronco móvil, para pasear por la ciudad de Rocaplana y convivir con dinosaurios, tigres dientes de sable, mamuts y otros animales que hoy son extintos. ¿Pero recuerdas el capítulo en donde nace Pebbles? Pues Pedro se ve desesperado con su vecino y mejor amigo Pablo, intentando llamar al doctor para llevarla al hospital y en vez de llevarse a su esposa, se lleva a Dino, su mascota. Y en el camino, cuando lo para la policía, se da cuenta de que no es Vilma. ¡Betty regresa con Vilma y dile que si no se da prisa tendré que irme al hospital sin ella! Pero el enano se la lleva y se encuentran en el camino, llegando todos juntos al hospital para ver la llegada del hermosa bebé Peli Roja. Cuéntanos en Oddball, ¿qué es lo que más recuerdas de esta fabulosa caricatura? ¡Y Capiedra es un buen trabajador! Sí, eso es por nuestro plan incentivo. ¿Qué plan incentivo, papá? Trabajar duro o ser despedido.